El de la zona activa, Jessy Sierra y sus bajapandis En esta ocasión quiero que entres a mi cuarto Dime, dime cuándo, como tú no hay ninguna Así como mueve la cintura En esta ocasión quiero que entres a mi cuarto Dime, dime cuándo, como tú no hay ninguna Así como mueve la cintura A alguien ha esperado, me gusta tu tumbao Si así como lo bailan, me tienes tramao Quita tu policía, el que te pone activa Pa' entrar en ambiente, mami, tú eres creativa Ven, báilame, que me gusta como te mueves Ven, pégate, vamos a poner el baile plebe Acúdete, muéveme, toda esa cintura Que tú eres una ricura Marco y los Rottweiler, Jerape Río Anderson Watson, Diany Nailen Brandon Lordor y Pedro Gómez Báilame rápido pa' que te robes el show Muévete bien fuerte, sube, baje y ámelo en low Sin preocupación, te bajo el mochito Si nos comemos, quedamos como amiguitos En esta ocasión quiero que entres a mi cuarto Dime, dime cuándo, como tú no hay ninguna Así como mueve la cintura A alguien ha esperado, me gusta tu tumbao Si así como lo bailan, me tienes tramao Quita tu policía, el que te pone activa Pa' entregarse, mami, tú eres creativa Ven, báilame, que me gusta como te mueves Ven, pégate, vamos a poner el baile plebe Acúdete, muéveme, toda esa cintura Que tú eres una ricura DJ Gerson Martínez, Libardito En el sample, tócalo, Tahir Tus zapas, yo sigo dando, te voy a hablar Winkas de lunático, ay, güey, ay, güey Exclusivo estoy, esta noche, mami, pa' tal de calor Me gusta como bailas hay candela Hoy tú te mueves hasta abajo Que retumba el bajo Que por ti es que voy Exclusivo estoy, esta noche, mami, pa' tal de calor Me gusta como bailas hay candela Hoy tú te mueves hasta abajo Que retumba el bajo Que por ti es que voy Ando bien acero, me gusta tu tumbao Si así como lo bailan, me tienes tramao Quita tu policía, el que te pone activa Pa' entregar bien de mami, tú eres creativa Ven, báilame, que me gusta como te mueves Ven, pégate, vamos a poner el baile plebe Acúdete, muéveme, toda esa cintura Que tú eres una ricura Exclusivo estoy, esta noche, mami, pa' tal de calor Me gusta como bailas hay candela Hoy tú te mueves hasta abajo Que retumba el bajo Que por ti es que voy Exclusivo estoy, esta noche, mami, pa' tal de calor Me gusta como bailas hay candela Hoy tú te mueves hasta abajo Que retumba el bajo Que por ti es que voy En esta ocasión Quiero que entres a mi cuarto Dime, dime cuándo Como tú no hay ninguna Así como mueves la cintura En esta ocasión Quiero que entres a mi cuarto Dime, dime cuándo Como tú no hay ninguna Así como mueves la cintura Dime, dime cuándo Dime, dime cuándo Dime cuándo